¿Qué es el veneno de la abeja? Nos interesa alguna. Nos interesa el pectido 401, que es antiinflamatorio, hay poca cantidad, y nos interesan algunas sustancias, los vasoactivos, lo que produce vasodilatación y edema y demás, porque tienen aplicaciones en biología, en medicina. La apamina también nos interesa, que atenúa el dolor, y yo os diré cómo. Y nos interesan también de aquí alergenos, los que producen la alergia, los que producen la reacción. De ahí solo me interesa de momento la fofolipasa 2 y la melitina. Aquí voy. ¿De dónde sale el veneno de la abeja? Pues sale de lo que debería de ser el oviscapto de las abejas obreras, que como son estériles se ha modificado para la defensa y se transforma en un aguijón. La única fértil es la reina. ¿A qué voy? Bueno, vamos a ver qué nos interesa de aquí. Nos interesa la melitina, que hay aproximadamente un 50% en el veneno, y que tiene una aplicación muy interesante. La melitina, justo con la fofolipasa 2, aquí tenemos la fórmula de melitina, a los que se quieren agobiar, la melitina lo que hace es romper, bueno, activa la fofolipasa 2, y la lipasa, todo lo que acaba en hacer, rompe, rompe lípidos, rompe las cadenas laterales, una de las cadenas laterales de los fofolípidos de la membrana. Y ahora ya, el acabose, ¿no? Toda esta formulita que puede dar, pero las membranas celulares tienen fofolípidos, normalmente tienen dos cadenas, no tienen tres, bueno. Pues una de las cadenas la rompe y con ello la membrana se hace más sensible, se hace más permeable a determinada sustancia, hasta tal punto que si la permeabilidad sube mucho, podemos romper la membrana. Y esta es una de las aplicaciones de la melitina. O sea, rompe las membranas celulares, ahí causa un daño tisular, y ese aumento de permeabilidad puede acabar rompiendo la lisis celular. ¿A qué voy con eso? ¿Aplicaciones médicas? Pues se pueden romper determinadas células aplicando melitina. Si vamos con marcadores o con directores de esa melitina hacia donde nos interese, por ejemplo, en células cancerosas, oncología. En virus del SIDA también se ha visto que hay una cierta reacción eficaz frente al virus del SIDA. Os recuerdo que el virus del SIDA es un virus que se enmascara con parte de la membrana celular de la célula parasitada, del linfocito. Entonces ahí es donde actuaría la melitina, pegando el reventón de la célula y dejando a, bueno, desnudete más o menos el virus del SIDA para que el sistema inmune pueda darle cañita. También como microvisida, os podéis imaginar, ¿no? Porque rompe las membranas. Bueno, muchos rolletes os he contado, pero no me quedo ahí. Me quedo en otro elemento de la pitoxina que nos interesa en terapia para aliviar el dolor. Y aquí tenéis ese elemento que es la apamina. Se produce en una cantidad muy pequeña, pero la apamina tiene un efecto sobre la bomba sodio-potasio, que es la que causa la despolarización de membranas, de todas las membranas biológicas y las hace sensibles. En el caso de la membrana de las células nerviosas, de la neurona, lo que hace la apamina, fijaos que esa despolarización, positivo por afuera, negativo por adentro, permite que la membrana sea sensible ante un estímulo. Cuando yo toco y estimulo la membrana, hay un cambio de polaridad que me produce un impulso nervioso. Os lo cuento por encima. Pues nada, si bloqueamos la acción de la bomba de potasio, bloqueando la acción de la bomba sodio-potasio, el nivel de la permeabilidad al potasio, lo que estamos es generando muchas más cargas positivas en uno de los laterales y por tanto la despolarización de la membrana es aún mayor. Eso en que se traduce que ante un estímulo se tarda más en alcanzar el umbral, el mínimo que está en discontinuo. Y ese umbral, al alcanzarse más tarde, el efecto es el de un segante. Entonces la apamina se utiliza para aliviar el dolor en tratamientos con el mínimo de abeja. Pues nada, ya os dejo el rollo y ahora me quieren decir algo. Así que un beso a todos y ya está bien. Pero vamos, no penséis que os vais a librar de rollos infumables como este. ¡Gracias!